Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a tratar el tema de cortar las alas de nuestras aves. Si lo debemos hacer, si es recomendable, cómo hacerlo y demás información. Así que si quieres obtener toda esta información, sigue con el vídeo. Primera pregunta. ¿Se le deben de cortar las alas a nuestros loros? Tener loros en casa es algo muy común. Son mascotas pequeñas, coloridas y muy graciosas de ver en su día a día. Sin embargo, con la popularidad que ganan como compañeros de los hogares humanos, también aumenta el número de personas que optan por cortar las alas para evitar que escapen. Esta práctica, que puede parecer común, tiene detractores cuando se trata de pensar en lo más beneficioso para el ave. Segunda pregunta. ¿Cómo se cortan las alas de los loros? Antes de decirte si es o no recomendable cortar las alas de tu loro, es necesario explicarte un poco sobre cómo se realiza el proceso y las modificaciones que implican estas extremidades de las aves. Cuando hablamos de cortar las alas, existen dos procedimientos principales y en algunos niveles en cada uno. El primero de estos procesos es la aleptomía, que consiste en extirpar las falanges distales del ala y retirar las plumas primarias, que son las más necesarias para volar. Es decir, se mutila la articulación. Esta intervención es irreversible y el ave jamás podrá volar otra vez, por lo que es considerado crueldad animal. El otro procedimiento se suele llamar recorte o clipping. El recorte consiste en cortar solo las plumas, no la articulación, y tiene distintos niveles. Existen tres niveles. Recorte estético es el primero. Se cortan algunas de las plumas exteriores sin tocar las primarias, por lo que el ave todavía es capaz de volar, pero de forma limitada. Algunas personas acostumbran hacerlo para ayudar al ave a deshacerse de las plumas 1. Recorte completo es el segundo nivel. Consiste en cortar las plumas primarias y secundarias, por lo tanto el ave es incapaz de planear o volar. Y el tercer nivel es recorte intermedio o estándar. Se trata de un corte entre los dos anteriores. Se podan las plumas primarias, pero no las secundarias. Debido a esto el ave es capaz de planear si se enfrenta a una caída, pero no tendrá mayor libertad de volar. Los tres métodos de corte son reversibles. Y ahora la pregunta más importante. ¿Se le deben de cortar las alas a nuestros loros? La respuesta a esta pregunta es no. Aunque se trata de una práctica común, la verdad es que son más los argumentos para considerarlo algo negativo para los loros domésticos. En primer lugar, tenga en cuenta que, al igual que muchas otras aves, los loros están hechos para volar, por lo que cortar algo que es inherente a su naturaleza no solo resulta egoísta, sino que además puede desatar en ellos fuertes ataques de estrés que los llevan a aplicarse el cuerpo o incluso a automutilarse. En segundo lugar, la razón principal que se alega para cortar las alas de los loros es evitar que se escapen de los hogares. Pero la verdad es que, si se llega a encontrar en alguna situación de peligro o se cae de algún sitio, no tendrá cómo evitar el impacto contra el suelo, lo cual puede significar la muerte de la mayoría de los casos. En este sentido, un loro no es capaz de volar está indifenso dentro del hogar, y esto muchas veces puede ser más peligroso que el riesgo de que salga por la ventana. Además del componente psicológicamente traumático, que significa no poder volar, los loros con las alas recortadas pierden su principal actividad de ejercicio, con lo cual es posible que desarrollen problemas de salud y ansiedad por la energía acumulada. Aparte de esto, debes tener en cuenta que volar también es una forma de protegerse, ya que los loros y en general todas las aves se alejan cuando se encuentran en situaciones que les parecen peligrosas, intimidantes o con las cuales no se sienten incómodos. En este sentido, si tu loro no puede volar y se encuentra en una situación de este tipo, no tendrá forma de ponerse a resguardo, por lo que terminará siendo una ave asustadiza que nunca se sentirá tranquila ni a gusto con su entorno. En pocas palabras, tanto la lectomía como el recorte de alas son prácticas no recomendables, que en nada benefician a tu loro. No estará más seguro en casa, pues se encontrará con nuevos obstáculos que no sabrá cómo sortear, a riesgo de lastimarse y desarrollará actitudes negativas a raíz del estrés y el trauma que significa ver cortadas sus capacidades naturales. Y última pregunta, ¿y si el loro está enfermo? ¿Existe alguna situación que justifique el recorte de las alas? La verdad es que sí, pero solo en aquellos casos en los que el profesional veterinario ha recomendado reposo e inmovilidad para que el loro se recupere de alguna lesión o enfermedad. En estos mismos casos será el veterinario quien practique el recorte de las plumas, no la mutilación de la articulación, esto nunca será justificado, por lo que no se aconseja hacerlo en casa. Cuando esto ocurre, el veterinario se encargará de realizar un recorte para evitar que el ave vuele mientras dure el periodo de reposo, volviendo a la normalidad cuando las alas crezcan nuevamente. Es decir, se trata de algo temporal y solo con fines médicos. Jamás intentes hacerlo en casa, porque podrías causarle a tu loro mucho dolor y heridas mortales. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de ayuda y, repito, nunca cortéis las alas a vuestros aves. Y bueno, si os ha gustado este vídeo, darle like, suscribiros, activar la campanita para que tengáis la notificación de un nuevo vídeo y síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Os espero en un nuevo vídeo.